¡Gentita hermosa! ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy me van a acompañar a comer empanadas chilenas. Esta vez el Emporio Zunino no se me escapa, la tercera es la vencida, así que vamos. Ahora sí, ya estoy en el ascensor, ya llego al piso 1, de hecho... Ah, no, están en el 2. Voy a subir. Hola, buenas. Hola, buenas. Y ahora sí. Ya, gente, ahora sí en la calle. Vamos al metro, tengo que ir hasta Calicanto, miren por acá. Acá, en Paru, la empanada chilena va a ser mi almuerzo el día de hoy. Ya sé de qué me voy a pedir, así que estoy feliz porque es buenísimo. Ya en el metro, vamos hasta Los Héroes. Y acá combinamos en la línea 2, son como dos estaciones nada más, si no me equivoco. Voy a esperar mejor el otro tren. Ah, miren, ahí había sitio. Pero bueno, no importa. Voy a ir un poco más adelante porque donde estaba ya estaba llenecito, así que no. Aunque miren, acá adelante siempre hay menos gente, no sé por qué, miren. Esta es la tercera vez que quiero ir al Emporio Zonino. La primera vez era el Día del Trabajador y estaba cerrado. La segunda fue el sábado, que ya no estaban atendiendo porque ese día cierran temprano. Igual yo he visto que en su Instagram y en Google salen horarios distintos, así que ahora que estoy yendo aprovecho de preguntarles cuál es el horario real. Así se los transmito a ustedes y ya saben, así ya saben si es que quieren ir. ¡Ay, justo ya el tren! ¡Ya, ahí viene! Sí, acá sí está vacío adelante. Bueno, prácticamente, ¿no? ¡Ya, ya, ya! Miren este tren súper colorido. Ahí está el cartel y sí son dos estaciones hasta Puente Calicanto. Miren al frente hay bastante gente. Ya. Quiero ver bien por dónde salir porque no me quiero equivocar como esa vez. Tengo que ir por Puente, así que es para allá. Ay, yo justo salí por ahí y pensé que era solo cambio de andén. Yo salí del tren y decía solo cambio de andén, pero bueno, igual he salido. Esta estación es bien grande, ¿ah? Miren, allá está la combinación a la línea 3. Y bueno, tengo que ir por allá. Ahí está el metro. Y para allá a media cuadrita está el Emporio Sunino. Llegué, queda en Paseo Puente 801. Miren, también venden masas frescas. Pantrucas. Está súper bacán, ¿ah? No es nada más para comer empanadas. Y miren, está lleno, lleno. Miren los precios. Y ahora sí, haciendo la filita para pagar. Ya gente, ya hice mi pedido. Estoy viendo dónde voy a comer porque está súper lleno. Y tengo que ir allá por lo que veo. Allá como que pides todo. Ahí ya me están sirviendo. Pero vives allá todavía ahorita. No, vivo acá. Ah, hace mucho tiempo aquí. Ya gente, acá mi bebidita en vaso. Aquí está mi empanadota de pino. Así que a probarla. Súper calentita. Gordita. Se nota que tiene todo relleno. Vamos a darle el primer bocado. Miren. No me equivoqué. Está súper, súper rellena. Y buenísima. Me da risa porque dejé ahí la marca de mi labial. Ahí sacan las empanadas. Y calentitas, ¿ah? Ahí hay más. Es su trozo de huevo. Está bien, bien rellenita. Y miren por ahí. Desde 1930. Con la calidad de siempre. Es la primera vez que la como. Así que no sabría decirles si es con la calidad de siempre. Pero está buenísima. No para de llegar gente, ¿ah? Por ahí igual. Yo voy así. Está buenísimo. Miren el relleno. Otro trozo de huevo. Y ya me tocó una aceituna. Nunca se puede apreciar mejor. Y ya voy a terminar como pueden ver. El último bocado. Gente, ya terminé. Miren, les quiero mostrar un poco lo lleno que está el local. De hecho ya bajó de gente. Porque había más, más, más cuando llegué. Es súper tradicional. Está súper bonito. Y la empanada estaba buenísima. Miren, ahí está el horario que ya lo confirmé con el caballero de la caja. Si quieren venir ya saben en qué horario está abierto. Acá venden también estas salsas. Embolzadas. Y miren, las callan para secas. Y bueno, esto que ya les mostré al inicio. A ver de acá una tomita general. Gente, estaba deliciosa la empanada de pino. Ahora voy a ir a la plaza de armas y ahí les doy mis comentarios finales. Vamos. Bueno, ya llegué a la plaza de armas. Miren, está como siempre. Vean que ha salido un poquito de sol. Está rico. Bueno, ahí hay un lomito. Y por allá se ve así. La vez pasada vi un señor que estaba pintando unos cuadros súper, súper bacán con aerosol. Hasta prendía fuego. Se veía súper genial. Ya, ahora sí, mis comentarios finales. La empanada de pino estaba buenísima. Tenía harto, harto relleno. Como creía incluso antes de morderla. Porque se veía gordita y al tocarla como que se sentía. No es la primera vez que como una empanada chilena. Ay, estoy gritando un señor. Ya bueno, la cosa es que yo he comido empanadas que tú las muerdes y tienen como un montón de aire ahí adentro. Como que nada de relleno. Y esta sí estaba contundente. Bueno, ustedes pudieron ver, se las mostré. Estaba, conversé un poco con un caballero y me dijo que él va a ese lugar. Ay, el señor me distrae. Me voy a ir un poco más allá. Conversé un poco con un caballero y me dijo que él va a ese lugar hace muchos años. Y que las empanadas son súper buenas. Me dijo que llenaban bastante. Y yo le dije, sí, de hecho este es mi almuerzo. Y me dijo, sí, el mío igual. Y me recomendó la empanada de masa de hoja rellena de queso. Y un chico que trabaja ahí me recomendó la napolitana que también es con masa de hoja. Cuéntenme si ustedes han probado esas empanadas. La empanada de pino estaba buenísima. Amé que sea súper, súper rellena. El lugar hermoso, súper tradicional. Está desde 1930. O sea, ya va a cumplir 100 años. Imagínense. El precio me parece súper económico. La empanada de pino me costó 2 mil pesos. Y el vaso de bebida 600. Y ni siquiera es que es barata nomás. De verdad que es súper, súper rica y contundente. Ya saben, si vienen a Chile tienen que probar las empanadas de acá. Que a mi parecer son enormes. Yo ya les he mostrado cómo son las empanadas en Perú. Y la verdad no son tan grandes. La más igual es distinta. Así que les recomiendo que prueben las empanadas de acá si vienen. Estoy feliz porque lo logré. Como les dije, la tercera es la vencida. Fui por fin al Emporio Zunino. A conocer este lugar tradicional que no conocí. Imagínense. Tantos años acá y no había ido. Por favor, recomiéndeme otros lugares a los que pueda ir. Qué otros platillos de Chile puedo probar. Qué otras delicias de la gastronomía chilena. Así que eso, gentita. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Recuerden que si me quieren apoyar, por favor, no olviden suscribirse. Dejar su like, un comentario. Y compartir este video con sus amistades. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. 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 Cuídense.